Doctor Roja y Asatir como empresa líder del consorcio por el excelente trabajo que estáis llevando a cabo en el Canal de Panamá. Estáis demostrando que nuestro país, España, se encuentra a la vanguardia de la construcción, con soluciones innovadoras y tecnológicas, con los importantes problemas que suelen presentarse en estas obras y resueltas, además, con urgencia y solvencia, como es el caso de esta gran obra del Canal de Panamá. Estos trabajos de ingeniería y de construcción tenemos competidores muy potentes en el mundo, pero nuestra preparación, nuestro empuje y nuestra voluntad, unidos a la innovación y a la tecnología, terminan por ser reconocidas, aun cuando las exigencias sean máximas, como es el caso, repito, de esta obra del Canal de Panamá, y que os han estado explicando anteriormente en otras conferencias anejas. Faltan unos días para que el próximo mes de agosto el Canal cumpla los 100 años con un magnífico funcionamiento y explotación. Dentro de poco más de un año, cuando entre en servicio, la ampliación elevará sustancialmente el comercio marítimo, con previsión de que los 300 millones de toneladas actuales se eleven al doble en el año 2025. Quiero destacar, con motivo de estos 100 años, que el Canal de Panamá, obra titánica en su momento, fue posible su ejecución en aquellos años por el empeño decidido de una nación, los Estados Unidos de América, con su presidente, Teodoro Roosevelt a la cabeza, por su elevada trascendencia geopolítica y económica. Finalizo una repetida enhorabuena de este Colegio de Ingenieros de Caminos, a todos los que estéis participando en este macro proyecto, ingenieros, constructores, proyectistas, investigadores, trabajadores, al Instituto Eduardo Toroja y a SACIR, por la calidad y el buen hacer de todos vosotros. Desde este colegio, animamos a todas las empresas de construcción, de ingeniería, de servicios y colaboradores a seguir trabajando fuera de España. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, señor vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Canales y Cuerzos, señor presidente del CESID. He estado feliz que estuviera aquí hoy la directora general de investigación, Marina Villegas, por causas imprevistas, había un viaje y hoy está en Monforto. Me ha pedido que la sustituya y que, en primer lugar, disculpe su asistencia. Me consta que tenía bastante interés en poder asistir y mucho más barato estar aquí con todos ustedes que el viaje que la ha llevado hasta Portugal. Y que agradezca a la organización la oportunidad de participar en esta clausura y que les deja unas palabras. Yo soy bastante explorador que ella y habitualmente estoy más en tareas técnicas. Y le dije, bueno, ¿qué quieres que cuente? Y me dijo, hombre, dice, en la clausura, cuando después hay un vino español, lo principal es que seas breve. Así que cuenta resumidamente lo que hacemos en la dirección general y la aportación al área de construcción. La dirección general de investigación es el órgano del Ministerio de Economía y Competitividad responsable del impulso, fomento y financiación de proyectos de investigación, fomento de la actividad investigadora y la formación, incorporación y contratación de investigadores. Nuestras actuaciones se encuadran dentro de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013-2020, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero del año pasado. Como todos sabemos, por desgracia, estamos sufriendo en nuestro país severamente las consecuencias de la crisis económica y financiera internacional. Y creo que hay un consenso generalizado a nivel internacional en que las actividades de investigación, desarrollo e innovación son un pilar básico para poder mejorar la competitividad de nuestras empresas, la calidad de vida de los ciudadanos, aumentando sus posibilidades de empleo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin investigación no salimos de la crisis, pero solo con investigación tampoco. La Estrategia Española entiende las actividades de investigación, desarrollo e innovación como un proceso continuo, complejo, con múltiples interacciones entre los agentes. Este proceso, en palabras de la Estrategia, tiene que conducir de la idea al mercado. No responde a una lógica lineal y sus resultados tampoco son fácilmente predecibles. Con esta lógica integradora, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación incluye a la Dirección General de Investigación que yo represento, que como he comentado, fomenta y financia las actividades de investigación, ciencia, la ciencia básica. Digamos que nosotros dentro de ese itinerario del laboratorio al mercado estamos apoyando las actuaciones más próximas al laboratorio. Pero dentro de la misma Secretaría de Estado se integran a la Dirección General de Innovación y al CEDETI que actúan en las actividades más próximas a la empresa, más próximas al mercado. Las actuaciones de la Dirección General de Investigación se desarrollan a través de la financiación de proyectos que se seleccionan en convocatorias resueltas en concorrencia competitiva. Y estas actuaciones se integran en distintas áreas. En particular, en la área de construcción, creo que es la que nos resulta relevante dentro de la jornada que hoy finalizamos, la Dirección General de Investigación financia proyectos de investigación sobre composición y mejora de los materiales de construcción, uso y reciclaje de residuos, estudio de su comportamiento y características y cualquier otro aspecto relevante para el avance del conocimiento o las mejoras tecnológicas en esta área. Asimismo, se financia la investigación sobre tecnologías de materiales, estructuras e infraestructuras. He tomado los datos de las tres últimas convocatorias y en las tres últimas convocatorias de los tres últimos años dentro de la área de construcción se han concedido ayudas a 156 proyectos dentro de la área de construcción y esto ha supuesto una subvención de 14,8 millones de euros. De ellos, en torno al 11% estaban relacionados con la construcción de presas. Y para finalizar y para cumplir lo que ha mandado mi jefa, pues voy a contar una anécdota. Creo que es bastante conocida, pero creo que ilustra un poco la labor que hacemos en la dirección general. Creo que todo el mundo sabe que en el año 1928 el doctor Alexander Fleming descubrió la capacidad del hongo penicilium en la visis, en matar a las bacterias, es la visis bacteriana. Este descubrimiento al año siguiente ya estaba publicado en numerosas publicaciones científicas de gran impacto. En el año 1929 el pobre doctor Fleming dijo pobre porque no lo patentó, porque él pensaba que no haya algo tan significativo si no lo patentaba facilitaría su desarrollo para que contribuyera a mejorar las infecciones. Sin embargo, eso que era tan obvio para él no era tan obvio para los gobiernos ni para el mercado. Porque hasta los años 40, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nadie apostó por el desarrollo de ese hallazgo de ciencia básica en un desarrollo que permitiera la explotación de la penicilina como la conocemos en la actualidad. Como que eso queda en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían a sus familias y los aliados, principalmente Estados Unidos, hicieron una apuesta muy fuerte para intentar paliar la alta mortalidad de los soldados en el frente como después de infecciones. Y esta apuesta fue la que logró llevar de la idea del doctor Fleming en el año 28 que se había creado en publicaciones científicas al mercado, en la penicilina tal como la conocemos en la actualidad. Creo que ilustra la necesidad de una ciencia básica de calidad. En la Dirección General de Investigación lo que hacemos es tratar de apoyar la ciencia básica de calidad. Creemos que es un elemento fundamental para hacer una nueva innovación. Creo que se puede comparar con el trabajo del Instituto de la Autónoma del CESIC que ha permitido aportar soluciones a las necesidades de la empresa, muchas españolas, la CID en particular y el resto de empresas que han participado en un proyecto de tanta envergadura como lo que hemos visto ahora, que a mí me parece un poco asustado del tamaño de lo que se ha hecho. Felicitar y agradecer la labor de todos los ingenieros, los científicos y todo el personal que ha contribuido al desarrollo de este gran proyecto y agradecerle su atención y reiterar nuestro compromiso con seguir trabajando porque la ciencia española continúa entre las 8 o 10 con mejores resultados en los índices de publicaciones y terracialmente aceptados en todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puerzos. Señor subdirector general de Fondos Europeos para la Investigación. Es un hecho bien conocido y que se ha recordado aquí hoy mismo que este año estamos cumpliendo el octogésimo aniversario de la creación de aquel pionero Instituto de la Construcción y la Edificación que Don Eduardo Torroja y otros ilustres colegas pusieron en marcha en el año 34. Aquel venerable Instituto, como también es bien conocido, se adhirió al Patronato Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1946. Se fusionó con el Instituto del Cemento en 1949 y de ambos surgió lo que acabaría siendo el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. Siempre llama poderosamente la atención el prestigio y notoriedad de que gozaron en la primera mitad del siglo pasado ilustres ingenieros de dictaminos como Torroja o Torres Quevedo. Y de este no podemos olvidar su funicular construido sobre la parte canadiense de las cataratas del Niágara en el año 16 y que todavía sigue en uso. Torroja, por su parte, dejaría también obra duradera en América, concretamente en Caracas, además de muy conocidas y innovadoras y geniales construcciones energías. El acto que hoy nos convoca aquí está relacionado, sin embargo, con un hecho que es mucho más reciente y a la vez de mucha mayor prescendencia e importancia que las obras de Torres Quevedo o Eduardo Torroja, la construcción de un nuevo canal y transoceánico de Panamá, que hoy es la mayor obra civil del mundo. Como el funicular de las cataratas del Niágara o el Club Tárquera en Caracas, esta obra está siendo realizada por ingeniería española, empresas españolas y sobre investigación, desarrollo e innovación españolas, como las que en su momento también llevaron a América el trabajo de los ingenieros mencionados. Y ahí podemos decir, sin vana arrogancia, pero con una consciente firmeza de que nos sentimos muy orgullosos del nivel desarrollado por nuestra I+,D+,I en la construcción del nuevo canal, que nos lo acaba de presentar la profesora Carmen Andrade. Y es una construcción que está caracterizada por el malidade de la ciencia y la ingeniería, que van de la mano, trasladando la investigación fundamental a su aplicación de forma directa. También me gustaría añadir que tengo experiencia cercana a la metodología y investigación utilizada, ya que cuando empecé mi actividad científica, antes de la catálisis, estudié corrosión por resistencia de polarización. Y en aquel tiempo ya conocía el trabajo de la profesora Carmen Andrade. El principio utilizado para evaluar la durabilidad de las mezclas de hormigón por resistencia eléctrica guarda relación con aquella primera técnica que le utilizara. Con lo cual, es una gran satisfacción para mí poder estar aquí, hoy, en este acto. Felicito, pues, de todo corazón a la ingeniería española, que está consiguiendo esta obra paraónica, así como a la investigación, desarrollo y innovación española que está soportando este proceso. Y ya solo me resta desear que el resultado de la obra sea tan lugaradero como el del cultural canadiense de Ñegra, que sigue cruzando día a día las cataratas después de un siglo de instalación y sin apenas incidentes resinales. Finalmente, decía acá, citando Horacio, se apreiaude, atrévete a saber. Quizá, pues, españoles, no nos vendría mal incorporar este lema como objetivo de nuestra ciencia y nuestra tecnología. Atrevernos. Muchas gracias por su atención. Aplausos.